Hilda Berg, no me suena en nada. De hecho, a mí sí me suena, pero no sé por qué. Es bastante extraño que no la conozcamos. Sin embargo, la lista dice que ella vive en esta isla. Estoy seguro de que oí ese nombre antes. Deberíamos empezar a buscarla por la zona. Esperemos saber algo de ella pronto. ¡Oye, Cuphead! ¡Lo tengo! ¡Ella es una reportera de la Inquisición Tintero! ¡Ella escribe el almanaque! ¿El almanaque? Ya sabes, habla del clima o que la luna se agranda y esas cosas. Tal vez el periódico sepa dónde encontrarla. ¡Gran idea, Moxie! Ya veo. Gracias de todos modos, señor. Ella ya no trabaja allí. Ya son varias semanas que no la ven ni saben nada de ella. Oye, chico, todavía nos debes un centavo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, Cuphead? Me dijeron que ella vive en el observatorio de Noth Hill. Subamos allí y veamos qué podemos encontrar. Parece que está cerrado. Tal vez deberíamos buscarlo en otro lugar. No estarás asustado ahora, ¿verdad? Bueno, ¿qué fue lo que pasó con los últimos tres contratos que conseguimos? Los vencimos sin ninguna dificultad. No es así como yo lo recuerdo. Está cerrada. Tal vez podamos colarnos por el techo. Espera, espera, Cuphead. ¿Escuchas eso? ¡Oiga, despierte! ¡Despierte, necesitamos entrar! ¡Abra! Cuphead, ¿podemos ser un poco más cuidadosos con esto? ¡Lárguense! Disculpe la molestia, señora, pero usted es Hilda Berg. Tenemos un mensaje de la Inquisición Tintero. Dijeron que era muy urgente. ¿Ah? ¡Ah! ¿Qué tiene? ¡Oh, wow! ¡Nunca había estado aquí antes! ¡Mira todas esas cosas geniales! Había pensado que eran otra persona. Pibes, no habrán visto a nadie dando vueltas por aquí, ¿verdad? No, señora. ¡Hey! ¡No pongas tus sucios guantes en eso! ¡Es un equipo para el crimen delicado! ¿Y ya realmente está en la lista? Parece normal, relativamente. ¿Lo es? Dudo que renuncie a su contrato si solo se lo pedimos. Pero tal vez no sea tan difícil obtenerlo como los demás. ¡Vaya! ¿No sería genial? Y bien, ¿qué tiene de importante ese mensaje que intentaron derribar la puerta para dármelo? ¡Pero! ¡Pero vosotros son solo niños! ¡¿Con qué cabrón?! ¡Vos hijos, pymes! No eres la primera persona que hemos capturado hoy. Y tampoco serás la última. Debería haber sabido que no podía ser más astuto que él. ¿Pero qué demonio? ¡Rápido, salgamos de aquí! ¿Y cómo se supone que vamos a atroparla ahora? ¡Has perdido la cabeza por completo, Mer! ¡Eso va a tardar meses en repararse, bestia humana! ¡Vuelve aquí abajo! ¡No he terminado contigo! ¡Ninios! ¡Miren esos planos! ¡Sí, señor! ¡No podemos dejar que cause este tipo de estragos en la isla! ¡Tengo algo para ustedes! ¡Allí está! ¡Muy bien! ¡Tengo el control desde aquí abajo, muchachos! ¡Recuerden que el botón rojo solo pueden usarlo como último recurso! ¡Recibido! ¿Están tratando de atraparme con aviones? ¿No es eso exagerado? ¡Supongo que tendré que igualar la pelea! ¿Qué? ¡Acaba de convertirse en un dirigible! ¡Se parece a uno de los globos que vimos en el observatorio! ¡Aaah! ¡Que se se me va! ¡Muy sexy, ¿no? ¡No! ¡De hecho, es gracioso que lo menciones! ¡Solo nos está distrayendo, Moxie! ¡Unos cuantos disparos y podremos derribarla! ¡Tanto por equipo de equipo delicado! ¿Eso es lo que crees? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Ah! ¿Qué demonios fue eso? ¡Mi avión acaba de recibir daño! ¡Eso fue un ataque sónico de conmoción! ¿Un qué? ¡Su risa es lo que te lastimó! ¡Ah! Y yo pensé que había escuchado risas molestas antes Hablando de estar lleno de aire caliente Esto será desafortunado para vosotros ¿Saben cómo se desarrolla una tormenta? Hay tres elementos en él El calor crea sustentación Entonces todo lo que necesitas es humedad Y la inestabilidad ¡Maniobras evasivas! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Se deja a nosotros! ¡Cuida a tu altura! ¡Guau! Ni crees que vas a ser capaz de lastimarme ¡Malditos boludos! ¡Maldito pibe! ¡Deja de fastidiarme! Oye, esa es su culpa señora Deberías haberte limitado a escribir horóscopos O lo que sea que hagas en lugar de apostar tu alma ¡Maldito hija de puta! ¡Parece que lo has hecho enojar! Creo que hice más que solo enojarla Siempre me pareció muy interesante la astrología No creerían lo que pueden ver escrito en las estrellas Creo que se está a punto de convertir en supernova ¡Cuál es su signo, muchacha! ¡Cuidado, Madoman! ¡Están pasando demasiadas cosas! ¡No dejes que te afecte, Azul! ¡Es solo humo! ¡Solo obtengo una lectura no mágica! ¡Preparen las armas grandes! ¡Les diré cuánto deben disparar! ¡Ya la hemos encontrado! ¡Estamos listos para disparar! ¡No quería llegar a esto! ¡Pero esta no es la Hilda que conozco! ¡Ahora! ¡Todavía está volando! ¡Derríbenla! ¡Denle con todo lo que tengan! ¿Ya tuviste suficiente ahora? ¡Entréganos el contrato! ¡Ah! 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 ¿Puedo estar asestado ahora? ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero sigue volando! ¡Rong! ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? ¡Resistan! ¡Espera un minuto, Azul! ¡Esperen un minuto y descubrirán ¡Qué está tramando! ¡La señal aquí abajo es casi nula! ¡Pero mira! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Wonman! ¡Aaaaaa! ¡Tienes un hermano con mucha suerte, rojo! ¿Estás escuchando lo que te digo ahora? Recibido, Ron. ¡Bien, porque, cuidado! ¡Ah! ¡Has cometido un pésimo error al derribar a mi hermano! Hiciste uno peor volando de regreso aquí Ron, ¿por qué mis armas no le están haciendo nada a esos platillos voladores? Porque ahí es donde ella está enfocando su energía Ella se ha vuelto terriblemente delviada La lectura real es que obtengo que ella es baja Apuesto que transformarse le costó mucho Solo use sus armas en ella y los platillos, rodealos ¡No, no, 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 no! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias!